La Comisión de Filosofía y Estrategias Institucionales de Huracán es un espacio creado como instancia permanente de consulta y asesoría al Consejo Universitario de Huracán. Por ello, durante la primera sesión, la maestra Ilenia García, rectora de Huracán, brindó las palabras de saludos, además de dar a conocer las funciones y alcances de la comisión, así como la presentación de las perspectivas del plan de trabajo, presentado por el maestro Michael Campbell, coordinador de dicho espacio. Nosotros hemos iniciado todo un proceso de revisión de todas nuestras normativas, nuestro estatuto y todos los reglamentos de nuestra universidad. En ese sentido, también hemos considerado la importancia de constituir una comisión a la que hemos llamado Comisión de Filosofía y Estrategias Institucionales como un órgano de acompañamiento, de asesoramiento que nos permita fortalecernos como universidad. Cada vez tenemos grandes desafíos, nuevos desafíos con el avance científico, tecnológico y en el mismo contexto, pues nos pide mayores retos para seguir trabajando en el fortalecimiento de la autonomía, el proceso autonómico que nosotros tenemos como costeño y costeña. Y creo que la universidad, pues a pesar de que viene trabajando, profundizando más y va creando nuevas estrategias de trabajo. Y esta comisión permanente es algo, una iniciativa que toma la universidad para seguir profundizando estos procesos. Que desde esta comisión se pretende que podamos seguir aportando hacia la transformación verdadera, realística, social, comunitaria de nuestro pueblo, una verdadera transformación hacia el desarrollo con identidad, en busca del buen vivir y prosperidad para toda nuestra costa caribe, de nuestros pueblos presentes, no solo en la región, sino a nivel de Nicaragua y a nivel de otros pueblos a nivel internacional. La Comisión de Filosofía y Estrategias Institucionales cuenta con la participación de líderes y lideresas con ejemplar trayecto personal y profesional, compromiso por el avance de las regiones autónomas, incluyendo la educación superior intercultural y el modelo de universidad comunitaria e intercultural de la huracán. Estudiar el estatuto de la universidad, verdad, para poder hacer todo nuestro aporte y contribución en orden, de manera sistematizada y correcta para que pueda ser aprovechado de manera óptima. Establecer esas relaciones nacionales e internacionales de colaboración y cooperación para ir fortaleciendo y profundizando en una oferta académica actualizada y mejorada. Hemos pasado diversos contextos y ahora estamos en otro tiempo. Tenemos que adecuarnos a este tiempo y seguir trabajando siempre por el fortalecimiento de la universidad. Entonces nuestro compromiso se mantiene firme para continuar avanzando y adelante. El IPIL desde el enfoque de su misión y visión en esta comisión del plan estratégico de la filosofía institucional proporciona un espacio más para contribuir en el proceso de la revitalización cultural y lingüística, que es uno de los ejes más importantes que destaca desde la universidad en todo este proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!